Ay... ...supero... ¡Andate a la mierda! Ganá una, la concha, tu madre, ganá una carrera... ...una carrera... Toma... ¡A la mierda! ¡Pita que lo parió! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Una poronca! ¿Por qué este auto? ¡No, pero dale, dale! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Es una re cagada! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Noo! ¡Suscríbete! ¡Anda la c**chito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dale la c**chita de tu madre! Pero la comida, ¿verdad? Anda la reconocha de tu madre ¿Verdad?